¡Suscríbete al canal! Humor, drama, muchas películas hizo y también en televisión. Un tono así, muy especial. Muchos creen que es española, que era española, pero en realidad ella nació en Colombia, vivió en España y tomó a Argentina definitivamente en el 49 como su país. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a ver de ella? Vamos a ver Juan que ríe, una película en la que está. Juan que reía. Juan que reía, Lucina Brando y Andreu. Exactamente, Tono Andreu, la hermana de Gogo. Son joyitas, ¿eh? Joyitas, la mujer es impresionante. ¿Estás seguro, doctor? Que físicamente no tiene nada, doctor. Antes era un tipo alegre, se llevaba el mundo por delante. El doctor ya lo sabe, mamá. No llegará la arteriosclerosis, diga. Hágale un chequeo, doctor. No me deje con la espina. Mientras tanto, ¿por qué no me hace una recetita, doctor? Algo fuerte para que me lo planche al Benito, porque si no va a haber que ponerle un chaleco de fuerza. O atarlo a una silla, o qué sé yo. Lena, opina vos también. No me deje sola. Dice algo. ¿Qué? Bueno, yo me... Me retiro. Estas imágenes son dibujos que nos damos, ¿no? Sí, impresionante. Lo que vamos a ver ahora es prácticamente la frase que la ficción supera la realidad o al revés. Porque en la película Cubitos de Hielo se encuentra Ana María Campoy con Pepe Sibrián. Son la pareja de la película y se van a hacer pareja en la vida real. Se enamoran. Se enamoran, se van a casar en Guatemala tiempo después. Y van a ser una de las parejas más queridas en la farándula, en el ambiente. Así que Cubitos de Hielo, Ana María Campoy, Pepe Sibrián, el papá y la mamá de Pepito. Todo para disfrutar. Mi familia. Roque, amor mío. Ay, amoroso. Qué suerte. Mi nieta, suegra. Suegra, ayúdeme. Este paquete es para usted. Para mí, Roquita. A ver, a ver si le gusta. Esto es, Florita, para ti. Este también. Este también. Este para la cocina, este grande. Lo lleva, por favor. Me encanta. Eres un amor. Y este para usted, mi papá. Ay, que muchas gracias. Eres un amor. Ay, querido. Pero miren, lindísima. Qué manera de ponerse en gastos. Pero, Roque, ¿cómo se le ocurre? Hoy es su tercer aniversario de matrimonio. Nosotros tendríamos que obsequiarle. Roque, ¿le puedo dar un beso? Pero, ¿cómo no ha encantado, mamita? Ay, gracias, Florita. ¿Y Gerardo? Ok, cuñado. ¿Qué pasa? ¿Me llamabas? Toma, Gerardo. Eso es para ti. Para mí. Ay, no sé cómo agradecerte. Las flores y el perfume son maravillosos. Mira, mira. Impresionante. Hay que seguir mirando y mirando porque el archivo es... No, impresionante ella. La vida, la energía, las ganas. Amaba lo que hacía. Vamos a ver ahora una campoy diferente. A ver. cantando Las Cosas del Querer, no se lo pueden perder. Con Valeria Luch. No, ¿en serio? Sí. A ver. ¡Ese cuerpo! ¡Eso es el peñique! ¡Parebrad bien los libros! A ver, mi hermano. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen que ser principios de cómo no morir. Yo soy alta, y yo pochita, y yo soy pluvia, y yo sozada. Tú de semillas, la tierra, y tú de puertos reales. Que no tienen a querer, el golubi de la altura con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Con las cosas del querer. Dos mujeres extraordinarias, la Lynch y Ana María Campoy. Pero dijimos dos mujeres que íbamos a homenajear. Una es Campoy, la otra. Eva Villar. Bien argentina. Mucha personalidad. Mucho tango. Está coñando. Sí, impresionante. Bueno, vos me decías que habíamos leído por ahí... Claro, que no se sabe que, además de cantante, actriz, bailarina, fue Bedek, del Maipo, en los años 40. Mirá qué número. 40, más de 40 fueron las películas que ella filmó. Obras de teatro también, como decíamos, una gran bailarina. Y ahora te vamos a mostrar cuatro fragmentos. Mirá, mirá bien. Olga Subarro, Roberto Escalada, Los Pulpos, año 1947. Con Sandrini, La Casa Grande, 1952. El satélite chifrado, el título ya es gracioso, 1956. Y el bromista en 1980. Todo esto de Beba. No, 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 empezamos con Beba Villar, mirá. Con que este es el famoso Horacio Pizarro. ¿No lo imaginaba así? Mirtha dice que usted es un genio. Y a mí se me ocurría que los genios eran unos abandonados que no saben complacer a las mujeres. Pero ahora me explico qué es tan de tan idiotizado. Hola, por Dios. No te hagan a Beba. Si el muchacho te gusta, no hay por qué esconderlo. Ah, y a usted le recomiendo una cosa. Tenga la régimen, ¿eh? Si le afloja mucho, va a terminar en el manicomio. Yo sé lo que le digo. No sea mala, Paula. Vos no te metas. El señor me comprende. Se ve que tiene clase. Decime, nena. ¿Por qué no nos casamos? Porque no puede ser, Pascual. Yo no soy la mujer que tus hermanos y tus cuñados ambicionan para vos. Yo soy una mujer de teatro. ¿Y que las de teatro no son mujeres? Todavía queda gente que tiene de nosotras un concepto distinto. Dale, congo, dale, parampampam. Que en los parches retumbando serán El consuelo de tus penas de amor Con su ritmo arrollado ¡Ay, canto, ven! ¿Me acompañas? Hasta luego. Hasta luego. El coronel Miles ha llamado a esos imbéciles. Trata de enterarte de los módicos. Bien, pero más que imbéciles me parecen locos. Disimula. Pronto dejarán de molestarnos. Bueno, ¿estás contento? ¿Contento por qué? Hemos vuelto a triunfar juntos. Sí, pero un poco tarde. No, Guille. No es tarde. Ahora soy yo quien hablará con Robles para romper el contrato y volvernos juntos a nuestro Buenos Aires, querida. Tía, tía. Parece un sueño, ¿eh? Esa artista preferida. Parece un sueño. Es cierto. Quisiera traer a todas las vecinas. Porque no me lo van a creer cuando se los cuente. Pero no. A Guillermo lo quiero para mí sola. Bueno. Qué bombo por mí. Es un bombo de todo. Claro, maravilloso poder verla. Verla actuando en películas. Y un detalle. Veo a llegar a su humor. Y encontramos dos momentos extraordinarios. El primero, del año 65, con Dries Farías y Vicente Rubino. Imperdible. Imperdible. Y después, en un no toca botón. Sí, en Costa Pobre con Olmedo. Año, eso fue en el 87. Lo anterior, en el 65. No te lo podés perder. Es único, ¿eh? Casi te diría inédito ya. Miralo. ¿Qué querés afanar? ¿Qué querés afanar? ¿Qué querés afanar? ¿Qué querés afanar? Tenemos tres millones justo. Sin los 40 centavos. A los 40 me lo vas a entregar. Señores millonarios, ¿se quieren hacer el favor de dejar esta timba y darme la mesa que necesito planchar esta prenda hermosa de mi marido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo mostrar mis ropas interiores? ¿Y qué querés que muestre la mía? ¿Quiere ver lo que llevo puesto? ¿Qué? ¡Que la muestre! ¡Que la muestre! No va a mostrar nada. No va a mostrar nada. Baja la cortina, vos. No la bajé. Pero vos ya no me vas a poder ver más. ¿Qué, pasando mal de los ojos? ¿Ves algo en mí? ¿Algún velo en mis ojos? ¿No podré verte? ¿Es una enfermedad? ¿Me ha atacado? No, negro. ¿Y qué vas a hacer? Me voy a encerrar en un convento. Es muy fuerte. ¿En un convento, vos? Sí. Bueno, por lo menos podré visitarte los días domingos. No. ¿Por qué? Los domingos no, porque tengo doblete. Tengo un cabaret. ¿Pero cómo va a ser un cabaret? ¿Pero qué clase empezó? Vas a ir a un convento y luego vas a ir a un cabaret. Y negro, ¿qué voy a hacer? Antes de irte, te pido un favor. Ya que el dolor ha sido tanto en el día de hoy, cántame algo. Cántame un tango de tu tierra, chica. Cántame algo para que no lleven mi oído. Cántame algo, lindo. Pero yo sé que metido vivís penando un querer que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando las parras dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Dos mujeres extraordinarias se juntan en este final de bloque, porque por un lado tuvimos a Ana, por otro lado a Beba. Y por otro lado vamos a tener a Cacho Fontana, que fue 12 años pareja, ¿sí? De Beba Vidar, haz esto en una nota. Digo, qué difícil entrevistar a tu propia mujer. Exactamente. Dos mujeres fuertes, dos hombres fuertes y al final nos vamos con Beba cantando Me bautizaron mi runga. Botica de Arángel, 1980. ¿Bailás, Rubio? Sí, pero un lento baile, vos. Bueno, bueno. Me bautizaron. Para ir a Labardén, ¿qué le dijiste a Elvira y a Antonia? Bueno, yo a mí siempre me gustó el baile, el canto, la música. Y yo le dije que quería estudiar. Y mamá me llevó. ¿A qué edad? A los seis años. Fui medio año, después medio año más a los siete, después me echaron porque no servía. Y como me quedé llorando en la puerta de Labardén, la hija de la directora me vio, de la señora Selena de Paiva, de Claudio Martínez Paiva. Me tomó una prueba, yo era una tapada, muy flaquita, muy insignificante. Y me sabía todos los cuadros, todos los bailes, todos los pasos de comedia que tuve de maestras, nada menos que a Alfonsina Storni y a Blanca de la Vega. De la cual me escapaba de sus clases, porque a mí lo que me gustaba era bailar. Pero fue una cosa... Y entonces yo en el colegio, en el primario, yo estando en tercer grado, por ejemplo, ponía las fiestas de fin de año, las coreografías de las chicas de ese baño. Allá por los arrabales y en estos viejos corrales, mis hermanas del Gotán, así nació, mi pueblo la entendió y la bailó, al ser de un pandoneón. Así creció, así creció, así creció, con aires del varón, y despertar un día se vivió. También talló, cuando hubo que callar, por un amor, cuantas veces pelió. Te sigo fue, el arrabal de ayer, que ya se fue y nunca más volvió. Me va a utilizar un milonga, algo más, un barro de ayer.